Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Vanfor3, tu canal de NBA, ¿eh? ¡En español! Vamos a ello, vamos con los premios porque este vídeo va a tener muchos comentarios y alguna que otra controversia. Dentro, intro. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Vanfor3? ¡Claro que sí! Vamos con la polémica, vamos con esa sorpresita, ¿eh? Alguna sorpresita ahí, vamos con esa atención y todos esos protagonistas y alguno más en el vídeo de hoy porque, bueno, tenemos rankings, tenemos rankings de los premios de la NBA, los más importantes, MVP, defensor, mejor, jugador más valorado, etc. Y hay alguna cosita que no nos cuadra, la verdad, hay alguna cosita que no nos cuadra, pero os voy a traer todo, de verdad que os voy a traer todo y vamos a ir debatiendo uno a uno. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a esta comunidad de triplistas. ¿Cómo podéis hacerlo? Fácil y sencillo. Venga, va. Pues metiendo triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like, un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo. Redes sociales por ahí abajo durante todo el vídeo, sin pérdida y sin excusa. Instagram, arroba, adrilafiebre. Twitter, arroba, Vanfor3. Como siempre digo, comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cómo no vamos a comenzar? ¡Claro que sí! Vámonos directamente con, pues eso, Rankys. Vámonos, venga, al debate. Vámonos al debate que hoy es un vídeo donde vosotros vais a ser los protagonistas. Yo suelto aquí esto y ahora vosotros vais a opinar. Y también voy a opinar yo. Ya, me voy a mojar un poquito, ¿eh? Me voy a mojar un poquito. Vamos a ello y os pongo pantalla. Compartimos pantalla y estos son los premios. Aquí está, NBA y ESPN. Estos son los premios, ojito, repito, los premios, según vía César Sportsbook. O sea, según las casas de apuestas de Las Vegas. Y ahí estamos viendo cómo vemos a Stephen Curry, ¿no? MVP, Most Valuable Player. Uno, Stephen Curry. Estoy de acuerdo. Dos, Kevin Durant. Estoy de acuerdo. Tres, Giannis Antetokounmpo. Puedo estar de acuerdo. Cuatro y cinco. Ahí ya tengo más dudas. Porque, claro, Jokic, vale, puede estar en este top 5. Pero Donchich, no. Donchich, no. No se merece estar en este top 5 de Most Valuable Player de MVP a día de hoy en las casas de apuestas. Por mucho que vaya a mejorar en la segunda parte de la temporada, que estoy convencido de ello. Tiene que estar, mi amigo de maravilla. Tiene que estar de mar, de Roussan. ¿Dónde está de Roussan? De hecho, ahí en los comentarios lo estáis viendo, ¿eh? De Roussan, ¿eh? ¿Cómo es que Luka aparece por ahí? A ver, yo ahí pongo a de Roussan en estos cinco. Jokic puede estar. Si se te ocurre alguno otro, que puede haber algún otro por ahí, me lo pones abajo en comentarios. Pero yo sí que estoy de acuerdo con ese Curry, Durant, Anteto, de Roussan y Jokic. Eso es lo que yo pondría. Eso es lo que yo pondría. Incluso de Roussan lo mismo hasta por encima de Giannis. Que de Roussan está cascando una temporada espectacular con Chicago Bulls. Yo es lo que pondría. O sea, ahora, lo de Doncic, sinceramente, aquí hay polémica. O sea, ¿por qué? ¿Por el nombre? ¿Por qué sí? ¿Por qué es lo que creen que va a ocurrir? ¿Por qué está ahí Luka Doncic y ni siquiera está jugando ahora? Y no tiene ningún sentido ponerle cuando está haciendo una de sus peores campañas que recordamos. Iros al vídeo. Mira, os recomiendo un vídeo. Hay un vídeo de hace poquito, hace unos días, de Uri Hoops hablando de este tema de Luka Doncic. Y es buenísimo, sinceramente. Uri, un besito que te la sacaste ahí con ese análisis, la verdad. O sea, mirároslo. Vosotros mirároslo y ya me vais a entender. Porque digo que es imposible que esté en el top 5 ni en el top 10 tiene que estar esta temporada. Ojo, de momento, hay que recalcar esto, de momento en este MVP. Ni de coña. Nos vamos al siguiente. Venga, vosotros vais a ir escribiendo. Ojo, jugador más mejorado, ¿ves? A partir de aquí yo ya empiezo a estar de acuerdo con las apuestas, ¿no? Con las casas de apuestas. Draymond Green, para mí, defensor del año, sí o sí, este año le toca. Es una auténtica barbaridad. Iros al vídeo que se llama Pegamento en la miniatura. Draymond Green de hace un par de semanas donde yo explicaba por qué es el pegamento en ataque y en defensa de Golden State Warriors. Es el mejor defensor, sin lugar a dudas, esta temporada. Defiende todas las posiciones. Coloca a sus compañeros. Es una auténtica barbaridad. Draymond Green este año se tiene que llevar el MVP, iba a decir. El MVP de mejor defensor, ¿no? El mejor defensor del año. Rudy Gobert, por supuesto, de cerca. Genesis de Tocumbo, por supuesto, de cerca. Joel Embiid también. Y Michael Bridges se merece, por supuestísimo, estar ahí, en esa terna de los cinco mejores defensores. Michael Bridges. Qué temporadón de Michael Bridges y lo que se espera de él en los próximos años. Pedazo de jugador 3 más D y mucho más que eso, Michael Bridges. Para mí, estoy de acuerdo. Tú, sí. No, ¿a quién pondrías? ¿A quién bajarías? Venga, abajo en comentarios que hoy es día de pegarse, ¿eh? Aquí en los comentarios. Vámonos con el siguiente. Rookie del año, ¿cómo veis esto? Ivan Mobley, de Cleveland Cavaliers, se llevaría al Rookie del Año. En el 2 tenemos a Kate Cunningham. En el 3 tenemos a Scottie Barnes, temporadón de Scottie Barnes. En el 4 a Jalen Green, muy irregular. Y en el 5 se mete un jugador que sin duda también se lo merece. Josh Giddy. Vaya temporadita. Yo le llamo el aseado Giddy. También le llamo el pachaleco Giddy. No sé, porque es que al final tiene así el pelito tal. No tiene nada de barba. Parece así como muy pijo holandris. Pero, oye, Giddy, temporadón. Yo te metí ahí incluso más por arriba, ¿eh? Temporadón de Josh Giddy en anotación, en organización, en ritmo. Increíble y se merece estar ahí en ese top 5. Ahora bien, Cunningham está subiendo posiciones en las últimas semanas. Mobley, Rookie del Año. Quizás sí. Aquí yo tengo muchas más dudas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Quizás sí. Hasta ahora probablemente incluso Scottie Barnes también se merecía bastante, ¿no? Pero esos tres los tengo seguros, ¿no? El pódium es Evan Mobley, Kate Cunningham y Scottie Barnes. Y luego ya meteríamos a Jalen Green, Josh Giddy y algún que otro. Se nos olvida algún otro. Venga, abajo en comentarios. Y nos vamos al último, ¿eh? El jugador más mejorado. Aquí también hay un poco de controversia. Porque, claro, Jordan Poole empezó muy bien. Ahora parece que ha bajado un poquito el ritmo. Pero, hombre, yo creo que Jordan Poole, en cuestión de jugador más mejorado, la Melo Ball al final sí ha mejorado. Pero, hombre, no tanto en relación a la temporada pasada. De Jontay Murray sí que tiene que estar ahí. Ya Morant ha mejorado. Pero tampoco tantísimo de la temporada pasada, ¿no? Y Miles Bridges sí tiene que estar ahí. Por lo tanto, yo creo que Miles Bridges y Jordan Poole sí que tendrían que estar ahí arriba. Pero ya Morant, de Jontay Murray y la Melo Ball, pues a lo mejor un poquito más abajo, ¿no? Sobre todo el tema de Jordan Poole. Yo lo subiría a posiciones hacia arriba porque, al final, la diferencia notadora, etcétera, es bastante notable, ¿no? Pero el resto, sí. Si se os ocurre algún otro, también estamos abiertos a negociaciones en los comentarios. Pero sí, yo estoy bastante de acuerdo. Seguramente se lo tuviera que llevar Miles Bridges. El bueno de Charlotte Hornets. Vamos a ver cuál es el futuro de Miles Bridges. Pero ahí tenemos, ¿eh? Bridges que aparte, aparte, ojo, aparte de hacer highlights, aparte de meter unos mates increíbles y que el locutor de los Charlotte Hornets se vuelva loco, este tío mete de tres, este tío penetra bien, este tío lee el juego, este tío defiende, este tío es muy bueno. Dicho esto, venga, abajo todo el mundo en comentarios. Pues acabó aquí el vídeo, ¿eh? Ha estado bonito, ha estado... Era un vídeo, básicamente, os lo he dicho antes para vosotros. Yo quería llamaros la atención con esto y a partir de ahí vamos a negociar, ¿eh? Vamos a negociar en los comentarios. Yo voy a estar muy pendiente de a ver qué decís vosotros. Porque yo ya os he dicho mi opinión más o menos. Me gusta cómo está el tema de los premios. Ahora, lo de The Roussaint, ahí lo tenemos en medio cabreado. Es lo que más. Y lo de Donchich es lo que más, de verdad, me di coña. The Roussaint tiene que estar ahí. Por Dios del amor hermoso. Y lo que no tiene que estar es Luca Donchich. Es lo que más me ha sorprendido. Tú decides. Comentarios, un like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre digo, hasta luego, triplistas. Venga, que nos vamos con la intro. Uno, dos, tres. Música. Venga, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!